Muy fuerte, muy candente, y que creo que está llevando por el camino de la politiquería, del show. Hasta a Diego Luna ya se pronunció el tema de la supuesta militarización de México, que está promoviendo el tirano, el cuasi-dictador, el autócrata Andrés Manuel López Obrador, y que ha unido a panistas de closet y panistas abiertamente blanquiazules, que ha unido a la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tardó más en decir, con un decreto se va a sumar la Guardia Nacional a la Sedena, que todos ellos, los Álvarez y Casa, todos, 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 a ir contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en este mismo tema, qué difícil para el presidente enfrentar las narrativas con la ayuda de medios de comunicación y de periodistas de la oposición. Si es abrazos no balazos, uy, el ridículo del presidente, abrazos no balazos. Si es, vamos a, que la Guardia Nacional se vaya a la Sedena, ah, es un autoritario. Carajo, hay gobiernos a los que se les está cayendo a pedazos el Estado, gobiernos de oposición como el caso de Jalisco y de Guanajuato, y ahí nada dicen estos legisladores que andan más preocupados por golpeteo, por el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, querida Beatriz Aldaco, escucho tus comentarios, tus opiniones. Pues mira, como bien dices, si son abrazos está mal, nunca se ha dicho que van a ser balazos, pero lo que se dice en abono a que administrativamente, estamos hablando administrativamente, la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, tampoco la escuadra. No se han puesto a leer un poquito, no ven las mañaneras, no se informan, no leen. La Guardia Nacional es un organismo destinado a la seguridad pública, y el Ejército es un organismo destinado a la seguridad nacional, tienen funciones diferentes. Todo depende, la actuación de estos organismos dependen de quién sea el jefe, comandante de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el presidente de la República, y tenemos un presidente de la República que es pacifista, todo lo contrario a un calderón que, como bien dice el presidente López Obrador, vino nada más a alborotar la mitachera y se convirtió esto en lo que ya sabemos, no vale la pena repetirlo, hay cifras de ello, no estamos inventando nada ni descubriendo nada nuevo. Estamos hablando de que la Guardia Nacional es una institución que se crea sobre todo para, y aquí tengo una lista, porque yo se me pongo a leer, me pongo a estudiar, reviso los temas, para construcción. ¿A qué se dedica la Guardia Nacional? A la construcción de infraestructura. Y hemos visto cómo están participando en, además de la Sedena, en el aeropuerto lo hicieron, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en los mismos recintos de la Guardia Nacional están presentes ellos, en la distribución de vacunas, quienes repartieron todas las vacunas, en buena parte la Guardia Nacional, el reparto de fertilizantes y árboles para el programa Sembrando Vida. Eso hace ese organismo que intentan absurdamente satanizar. La operación en las aduanas, apoyan en confiscar droga, por ejemplo, en las aduanas, en los puertos, en la Marina Mercante, es una organización que opera también a favor de la Agencia Federal de Aviación, ya lo dije. También tramitan el dinero de los programas sociales, en fin. Y podemos, y puedo seguir con la lista, puedo seguir con la lista de lo que hace la Guardia Nacional, pero ellos encasillan todo en su esquema maniqueo de que el ejército, acostumbrados a que el ejército es el que mata a que el ejército es el que, el que por siniestros deseos de algunos expresidentes de la República, han hecho matazones, han provocado masacres. Esa es la relación automática que tienen en su mente maniquea. No aterrizan y no distinguen entre una cosa y la otra. Eso por un lado. Por otro lado, lo más seguro es que el presidente envíe una iniciativa al Congreso, y eso nos lo puede explicar mejor mi amiga Gela. Una iniciativa al Congreso, como lo hizo en otras ocasiones con la ley de energía, etc., cuando no pasa en el Congreso, una iniciativa, bueno, mandar a la iniciativa, y si no pasa, pues reformar algunas leyes secundarias para que esto sea posible, con el fin de que en otro momento histórico llegue quien llegue a la presidencia de la República, no puede utilizar a la Guardia Nacional, para lo que los ciudadanos no queremos que se utilice la Guardia Nacional. Como último comentario, el otro día, no sé si hoy o ayer, se leyeron en la mañanera algunos indicadores de percepción de la ciudadanía acerca de la Guardia Nacional, y ha aumentado en sentido positivo esta aceptación, este reconocimiento de que la Guardia Nacional empieza a hacer cada vez a sentir más seguros a los ciudadanos. Entonces, todos esos elementos, por supuesto que no los podremos ver en el Congreso de la Unión, como ahora sale la diputada, cuyo nombre siempre olvido, pero su cara no la olvido, López-Raván. Senadora, ¿quién es López-Raván? Senadora, perdón, con esa cara que no puede modificar su gesto de odio. Exactamente, exactamente, Gela, su gesto de odio no puede ocultar esa amargura, y ese enojo, y ese odio, y ese rencor, y esas ganas de pelear, y esas ganas de ofender, de descalificar. Y me quedo con eso, con esta gente, no se puede temer un debate, no se puede temer un diálogo, no hay argumentos, entonces, pues quedan ahí, como todas las otras cosas que han ocurrido, que se han vaticinado catástrofes, y no se les ha, llevamos cuatro años, y no se han cumplido esas grandes catástrofes, apocalípticamente anunciadas, de que íbamos a morir todos por la pandemia, que no iba a haber vacunas, que nos íbamos a quedar todos desprotegidos, que iba a haber inflación, que el dólar sí iba a ir a los 30 pesos o más, o sea, nada se les ha cumplido, pero ni así aprenden, o sea, no estudian, no hacen, no elaboran un debate, no le meten, no le meten cráneo, no le meten cabeza, no elaboran argumentos, no hacen, no hacen un paper, perdón por la palabra extranjera, pero no hacen un trabajo documentado, un artículo de fondo que demuestre, todo es artículo de opinión, y todo es vociferar en el Congreso, o en cualquier otro foro, sin cifras y sin ningún tipo de seriedad. Bueno, hablando precisamente de odio, nada más para incluirle este, este, pues, este elemento al diálogo, mi querida Gela Huerta, yo no había visto este personaje que se esconde en el seudónimo de Revolver, así se se identifica en Twitter, vice, así dice, último sobreviviente de la vieja escuela de Twitter, enseño en el ITAM, columnista en Milenio y el Universal, amante de la lluvia vino y un buen libro, yo no sé quién sea este personaje, espero que los compañeros que nos están viendo y escuchando me ayuden a identificarlo, pero vean cómo se pronuncia en Twitter, que chingue a su puta madre, no voy a dar el nombre del hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pinche escuincle, marrano, fantoche y pendejo, y también que chinguen a su madre, sus defensores, y todos los que piden se acabe con el discurso de odio en Twitter, Twitter nació y creció y morirá siendo de odio, imbéciles. Este es el odio que mueve a muchos, dejen ustedes que se refiera al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el mismo odio que provoca los episodios que hemos visto de legisladoras y legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, o personajes como Héctor Aguilar Camín que llama pendejo al presidente, todo lo que hemos visto, mi querida Gela Huerta. Sí, mira, yo me voy a referir brevemente al tema de la Guardia Nacional para obligarlo con esto que nos estás invitando a comentar. Te lo digo rápido. La Guardia Nacional metida a labores de seguridad se explica porque el prianato dejó en el 2018 a 40 mil, solamente 40 mil policías que hacían la protección para 130 millones de mexicanos, como lo explicó y lo he explicado muchas veces en la mañanera cuando había un evento en Guerrero, tenían que traer a los policías de Iztapalapa, ¿verdad? a un rato a Guerrero a que cubriera algo porque a que esos cubrieran algo porque entonces iba a pasar algo en Michoacán y no alcanzaba la policía. Fue tal el desastre con García Luna y con todos los jefes de seguridad que pusieron que prácticamente no había policías para la protección de los ciudadanos. Así fue los últimos 30 o 40 años del PRI. ¿Qué pasó cuando llegó Andrés Manuel? Y también lo explicó muy claramente en una mañanera. Cuando el presidente de México llegó dijo, bueno, no hay policías, no hay seguridad, no hay ninguna posibilidad de confianza a dónde, ahora sí que quién te protege y entonces inmediatamente pensó y se dio cuenta que había que recurrir a estas fuerzas que son más de 400 mil hasta donde yo entiendo personas incluidas en la milicia y que hay un gran presupuesto además asignado a ellos. No vamos a tener una guerra ciertamente, espero que ni pronto ni nunca y esa es una fuerza que bien encaminada podría muy bien tener y ejercer con mucha eficacia eficiencia y honestidad puesto que la gente cree tanto en lo creemos que los militares pueden y tienen una formación que puede convertirse también en un en una seguridad para los ciudadanos y esto es lo que hizo Andrés Manuel ahora los militarización en los tiempos de Calderón militarización en los tiempos en los que el presidente decía maten a todos en la toalla verdad o en o en o a los 43 o a lo que sea y ahí iba esos los militares siempre están al servicio de su jefe de acuerdo con lo que dice nuestra constitución y el jefe máximo de las fuerzas armadas siempre es un civil es el presidente se supone que nadie se mueve hasta que no sea el presidente civil que tenemos en este país quien va a decir por lo tanto lo que hay que cuidar es quién es el presidente puesto que las fuerzas armadas van a seguir a un a las decisiones de un presidente ahora ellos que ahora se están con mucha formación con mucha capacitación en derechos humanos convirtiéndose en una guardia de seguridad como la hay además en muchos países del mundo como Italia los carabineros en Chile en muchos países del mundo los militares son algún sector de los militares se capacita y se puede convertir sin ningún problema en una guardia nacional en el transitorio cuando yo fui diputada había un transitorio que decidía ya por cierto cuando Durazo era nuestro queridísimo director de seguridad que ahora es un gran gobernante pero sí que se le extraña ahí junto con Ricardo Mejía hacían el subsecretario coahuilense hacían una gran un par de fuertes y muy profesionales directores y subdirector de seguridad y ellos yo los llegué a ver varias veces por eso estoy hablando con conocimiento a causa este Durazo nos explicó claramente por qué la importancia de la guardia nacional por qué teníamos y necesitábamos seguridad pública en este país y cuál era la legitimidad que podía tener la fuerza militar nos convenció perfectamente bien yo estuve totalmente de acuerdo pero faltó porque se puso en un transitorio que en cuatro tres cuatro años se decidía y lamentablemente dado que en ese momento no se puso con claridad que estarían estas fuerzas de la guardia pasarían ya de manera formal a formar parte del ámbito la seguridad también entonces ahora el presidente podría hacerse a través de un decreto legislativo Betty pero lamentablemente como ya lo vimos con los diputados que o están en huelga están en huelga y son traidores y son odiadores los diputados del PRI PAN MC y PRD entonces como para hacer ese cambio porque es legislativo se necesita una mayoría no simple sino una mayoría calificada el presidente está previendo que puede pasar lo mismo en el caso de la reforma eléctrica ya lo mencionaste y entonces hay que hacer el decreto y seguramente también lo va a mandar al congreso pero a sabiendas de que los odiadores no lo van a no lo van a pasar ahora me refiero a lo que tú comentabas brevemente porque mira este Vicente el problema de el crecimiento de estos odiadores que son capaces de hacer incluso comentarios como el que ahora acabas de leer que me parece una monstruosidad enferma imagínate un profesor del ITAM que piensa así que es capaz de hablar así del hijo de un presidente hasta no confirmar la identidad de este personaje porque pues puede decir misa un perfil termina siendo falso y no no podemos arriesgarnos a eso Gela pero nada más el odio que circula en redes ese es el tema ese es el tema porque tú lo dijiste muy bien hace rato y yo quiero hacer énfasis en eso hemos ganado en los hechos grandes batallas como lo acaba de mencionar también la querida Beatriz porque las vacunas porque el peso superpeso porque no ha habido problemas económicos graves porque no hay una brutal deuda como la que dejaron ellos porque ahora sí se cobran los impuestos porque el dinero público se dedica a la protección de los más pobres porque hay programas sociales etcétera o sea podríamos hacer un listado de cientos yo pienso que de cientos de cosas súper importantes positivas que nos ha dado esta transformación sin embargo así como hemos ganado en los hechos yo creo que hay que reconocer que no ha sido lo mismo en las narrativas creo que en materia de narrativas no tenemos esta batalla ganada y si me empujas tantito no te gusta empujarme tantito pero si me si me apuras tantito querido amigo yo creo que hemos o estamos si no nos apuramos a pensarlo bien perdiendo la batalla de las narrativas que en algún momento dado hay quienes pensamos yo así lo pienso es tan importante la batalla de las narrativas como la batalla de los hechos porque si tú en los hechos haces grandes cosas pero no tienes la capacidad como gobierno como como poder del estado de difundir y de desplegar ¿no? todos los triunfos y explicaciones argumentos que tienes para decir por qué efectivamente esta es una gran transformación por qué la vida pública está teniendo grandes triunfos y éxitos que no había tenido en los gobiernos anteriores también me parece que tienes un problema y yo creo que ganamos en los hechos creo que el tema de la guardia nacional es un gran tema creo que qué bueno que el presidente haga este decreto pero qué tristeza que la gente hoy está un poco tuve una hoy es mi cumpleaños y tuve una reunión ¿de quién más? de Alina Duarte valga de Dios resultaron cuatitas resultamos cuatitas bueno este y entonces estuve en una reunión hace un ratito y todos decían no pero es que la guardia nacional la militarización ¿no? y qué pasa y querían yo pensé esta es la narrativa de los medios convencionales y la gente que oye los medios convencionales que es lucha todavía ¿no? está con un tema de militarización que no tiene ningún sentido que no es real la guardia nacional nos está protegiendo de un sistema de inseguridad pública que tuvo como director a un señor que hoy está acosado de narcotráfico en Estados Unidos una locura de cientos de miles de muertos y desaparecidos que dejó Calderón y Peñanete en este país ¿no? yo tuve ahora el privilegio de escribir un texto para la revista que dirige Beatriz y ahí mismo abro diciendo con Fox eran 8 10 mil muertos por año y Calderón y Peñanete lo dejaron en más de 20 mil muertos por año ¿no? ahí están todas las cifras o sea fue una locura lo que ocurrió en un par de sexenios y sin embargo no hemos podido todavía decirle con claridad a la gente que nuestra política de seguridad con la Guardia Nacional pues está combatiendo la inseguridad que ellos nos heredaron y por eso es tan importante el decreto y la propuesta legislativa del presidente Gela ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras por favor? Sí con mucho gusto Vicente los comunicadores del pueblo es nuestra nuestra asociación civil ojalá la gente se siga involucrando en este proyecto social para tratar justo de mejorar los temas de comunicación y narrativas a lo largo y ancho de México ahí en redes todas el Facebook el Twitter etcétera y quien quiera conocer o reconocer algo del trabajo que ahora estamos haciendo de manera individual por favor refiérase a Gela Huerta o Ángeles Huerta también en Twitter Facebook y todas las redes conocidas y grandes muchas gracias como siempre Vicente Betty te abrazo con cariño espero que el artículo haya tenido buen camino y si no no pasa nada con cariño mi solidaridad y también saludos a ti mi querido Vicente nos debemos un café a ver si algún día nos los tomamos te abrazo con cariño ya sea allá o aquí y están invitadas tanto tú como Beatriz Aldaco a la casa que es de todos ustedes mi querida Beatriz siempre agradecido que hagas un espacio en la agenda que sé que es pesada para estar con la audiencia de Sin Censura con mucho gusto lo hago es un honor para mí me encanta la familia Sin Censura de hecho nos debemos una cumbre el otro día en el chat lo pusimos a ver si hacemos es una cumbre de la familia Sin Censura puede ser en el norte ya que ustedes se juntan allá en la Ciudad de México y uno no puede estar puede ser en San Carlos puede ser en Álamos en fin encantada de estar en tu programa con mucho cariño con mucho orgullo y como sé que me vas a preguntar de mis redes mi modesto Facebook que es Beatriz Aldaco abierto al debate en donde igual expongo cuestiones personales y literarias además de algunas relacionadas con mi trabajo en el instituto y ya mencionó la revista que yo pido que lean en la que tenemos el honor de ser parte del consejo editorial se llama revista sentido común así la pueden encontrar revista sentido común todo pegado revista sentido común mx punto com revista sentido común mx punto com léanla porque es una es la alternativa en este momento de un periodismo distinto de investigación de análisis con fundamentos un periodismo serio está pendiente la publicación en el próximo número del artículo de Gela con mucho orgullo y por supuesto invitados todos la revista la dirige Fabricio Mejía así que ustedes ya sabrán de la calidad que mueve a este equipo de la revista así es saludos al maestro Fabricio Mejía querida Beatriz te mando un abrazo y a ti Gela no me has invitado no sé dónde va a ser el festejo pero pronto nos vemos aunque sea por atrasado pero celebramos tu cumpleaños querida Gela te mando un abrazo y feliz cumpleaños felicidades querida Gela felicidades tienes que brindar tienes que brindar yo voy a brindar por ti ahorita que virtualmente recibas nuestro abrazo de parte de Vicente me acordé me acordé de la que le gusta a mi mamá voy a brindar por ti aquí en mi soledad eso por ti en tu cumpleaños ya mira eso que cantar no te puedes quejar Gela no me quejo muchas gracias Vicente un abrazo no cualquiera recibe una serenata de Vicente Serrano mi amigo querido gracias gracias saludos hasta luego gracias y quien iba a decir que